Y buenas cabros, vamos a jugar aquí con los chicos, un mapa de terror que encontramos, y vamos a ver que tal, estamos acá con, bueno, está el Claudio, está el Emilio, el Magdiel, el Pol, y el Derivet, aquí hay un mapa de terror, cabros, una pistolita cada uno, cabros, hay uno que tiene una pistola que sobra, vale, queda una pistola por cada un jugador, ay, 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 ya, los sonidos ambientales están brígidos, vamos todos juntos, vamos todos juntos, son sonidos chinos, o sea, están brígidos, se entra por acá, Dale, vámonos para acá, dale, vámonos para acá, ya, está a pie, ¿eh?, bueno, se puede pasar para allá, entonces hay que ir para acá, dale, vamos a ver, yo creo que hay que ir experimentando las casas, si hay que ir experimentando las casas, mira, buenas letras, entendí mucho, ¡Escucho tu madre! ¿Desapareció uno? Sí, hermano, sí, me pegó la scrimia, me pegó la scrimia, Ahora, entonces se puede ir para allá, a lo mejor, a lo mejor te tenis que comer polo de scrimia, hermano, mira, hay como manchas de sangre en el piso, mira, sí, ahora se puede ir para allá, viste, Tengo, voy al robot, Mira, ¿quién más de los primeros? Hay robots, ¿Legal? Mira el malvado, ¿De vera? ¿De vera? ¿Hay qué? Hay robots en el mapa. Lo malo es que no hay ni un sonido, hermano, y eso es cuando de repente, no sé, o sale alguna weá, no sé, hermano, no sé, hermano, Y mira, Alá, 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 netra esquina, netra esquina, netra esquina, netra esquina, oh, ay, no, ¡No es una sola! Johnny, no es uno, corre, hermano, No, no estoy solo No, 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 no Corre Uy, bien la zona Corre hermano Luego sale algo Hay más sangre en el piso Mira, mira, mira Uy, Emilio, Julián Otra más A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, volvamos pa'ca A ver, volvamos pa'ca A ver, volvamos pa'ca ¿Dónde salió de repente, wey? Hermano, tengo miedo Yo tengo miedo Wey, que no he pesado ya No, 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 tengo miedo Ya Nada aquí Volvamos Oh hermano, pero el mono que salió de repente, wey Está bueno el mapa Está bueno el mapa Hay que ir por el otro lado de allá No sé hermano, mira, pa' allá nos hemos ido Pa'ca hermano A ver, sigámoslo ahí Hermano, pero es que siempre me como los screamers, bueno No, pues aquí empezamos el mapa Ah, aquí estamos en el inicio Ahí decían pa' allá No, pues hay cuenta Para allá Para allá, para allá Para allá, para allá Para allá, para allá Ya, no hay sonido, estamos piolas Para allá, mira, para allá nos hemos ido Para allá Confian Nos pueden seguir ¡Me parecieron ojos! ¡Me parecieron ojos! ¡Me parecieron ojos! ¡Me parecieron! ¡Me parecieron ojos! ¡Me parecieron todos esos ojos en la cara! No, yo me voy Yo me voy Yo me voy What the fuck El mapa esta muy bueno Algo tiene Es que tiene que haber alguna puerta nueva hermano Este Aquí es donde había mucha sangre Ahora no se puede pasar Ya, ahí ya no podemos ir Hay que desbloquear Hay que desbloquear el mapa hermano Se me apuró el corazón Mira que Hermano no había ningún Ojo delante aquí ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Corre mierda! ¡Mira! ¡Mira! ¡Date la vuelta mierda! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¿Y ahora? ¡Sigue, sigue, sigue! Desbloqueamos el... ¡Vamos allí, vamos allí! ¡Vamos allí, vamos allí! Hermano, me aparecieron todos esos ojos Como que WTF Acá no vinimos Ah, sí, sí Hay que pintar los ojos, hay que pintar los ojos No se loja No se loja Algo de él tener hermano Algo de él tener hermano No se pero está muy bueno el mapa No se loja Lo único es que no se para donde ir ¡Cabro! 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 ¡Faltó! ¡Faltó algo que lo tenga aquí hermano! Ya no podemos salir de aquí Sigamos la rastro de sangre Sigamos la rastro de sangre Tampoco puedo Hay que hacer algo en los ojos Hay que hacer algo acá Hay que hacer algo acá Donde sale el mono Donde sale el mono hay que hacer algo ¡Conchetumare! ¡Hai시는! Madre Mesa ¡Chiss! Quieron jose Parece que está escojo Esperad Ok, parece que están me gustando Es la cara ¿Y si tenían una cara? Claro Los ojos Ahí no quiero ir de lo último Me miran ç.. Que la bruja Luego me tiran las patitas Uhhh hay que entrar entonces todo esto tiene un eneste hermano aca kkk acá atá atá pero si estamos en el inicio no hermano ¿por algo se desbloqueo para acá? ¿Qué, al inicio hermano? pero se desbloqueo recién por más no podiamos para acá Ya, es para acá. Si, cabrón. Ya, algo se viene, es letra china. Y para allá no podía salir. Se desbloqueó para allá. Emilio, no te venís. Al último. Vente para acá, esperemos, esperemos. Cabrón, quédense quietos. Esperemos, esperemos, Emilio. Aquí, aquí, aquí. Todos juntos, todos juntos. Es que fué el teclado. Puedo disparar, puedo disparar. ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡Ale al fondo! Hay que matarse entre nosotros. No, 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 no. No se maten, no se maten. El que me está picoteando, mi hijo. Nada, what? What? Acá, acá, mira. Se desbloqueó acá a los lados. Las flores. Oh, mira, acá donde estoy yo. Ven, ven, acá, acá, acá. Acá, 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 acá. Con el McDeal, con el McDeal. Espérate, no, no, no. Yo quiero practicar todo. Está muy bueno el tema, Parma, ¿no? Ahora es cuando me cago. Sí. Hermano, hay más sangre aquí. Ahí, 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 ahí. Ahí se puede subir. Y todo el ratón, no. Jajajajajaja. ¿Dónde están las huchitas? ¿Dónde están las huchitas? Ah, no, son mis compañeros de hockey. El hermano no ve. La quiero más, el buen escribir. No, no, no. Mira, espérense, espérense aquí, quédense aquí, quédense aquí. Pipeño, sube. Quédate en el otro piso de arriba tú solo. No, no, no. Mira, mira ahí. No, suba. Súbete tú, sube solo, sube solo. No, pero vengan, po, cabrón. Es para que escuchen los pasos. Sube más arriba, sube más arriba, sube más arriba. Más, más, más. Ahí no va, ahí no va. Mira, subamos todos juntos. Mira cómo se escuchan los pasos. Vamos, todos juntos, todos. Da miedo, hermano, da miedo. El mapa ya nos tiene tensos. Hermano, algo nos pasa. Esto es tipo la llorona. No sé, hermano, pero está brígido. Yo llevo mi esquina así como Halloween y está como... Y la mía igual, yo llevo la escultupa. Vamos, cabra. A la colita, a la colita. A la colita, a la colita. ¡Aaaah! Ay, la ranking de rock, la ranking de rock. Dispárenle, dispárenle. No, 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 no. No, 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 de nuevo. Dispárenle, dispárenle. Ya, la pasamos, a ver. Gracias. De nada. ¿Qué hiciste? No. ¡No! Se puso el... ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Hola, guay! ¡Está muy bueno este mapa armado! ¡Yo ahí primero! ¡Yo ahí primero! ¡Malditos japoneses, güey! ¡Hay un audio! ¡Hay un audio! ¡A la una! ¡A todas las tres! ¡Una moneda! ¡Lo pasamos! ¡No! ¡No perdimos! ¡El pipeño quedó primero! ¿Viste, hermano? Yo casi que hay que matarlo, güey! ¡Está bueno el mapa, loco! ¡No! ¡Es muy corto, señor! ¡Es muy corto! ¡Gracias por ver este video, cabrón! Espero que les haya gustado, bueno, la primera vez que jugamos este mapa Así que vamos a traer más mapitas de terror, cabrón Así que dejen su like, suscríbanse Y muchas gracias a los cabrón que estuvieron conmigo Ya que es Claudio, el Emilio, el Paul El Magdiel Y el Derivet Aguanten los cabros que están acá Así que... ¡Gracias, chicos! ¡Suscríbanse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!